Ese sentimiento, ese acordeón, ese estilo muy peculiar de Isidro Castro. Y me pide que me aparte de tu lado, y que deje un momento de adorarte. Un amor que no se olvida fácilmente, me dan ganas de llorar y de besarte. Te amaré vida mía eternamente, eres ser un esclavo para adorarte. El pensar en olvidarte solamente, no puedo de mi mente separarte. ¡Gracias! 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 ¿Quién cantó? Isidro Castro. ¿Y qué cantó? Me pide que me aparte de tu lado. Una romantiquita, una rancherita romantiquita. Esta la cantaba el Piporro, creo. Sí, también la cantó. Sí, la tiene Maris, pero él también la tiene. Por ahí es donde dice... Era excelente cómico, y cantante, y galán, y todo temía. Pero no lo aprovecharon pudiendo haber hecho un papel muy destacado en el cine nacional. Pues, poco, aunque sí tuvo sus éxitos. Tenía muchas gracias, ¿verdad? Para... Para que, este... Le dice... Ahí les voy un bolero romántico, para que no digan que puros corridos canto. Era improvisando, manejando así, como le salían las frases o las actitudes, uno de los virtuosos. Sí, y se la pasaba hablando entre las canciones, ¿no? Decía... Y la había historias, y le cambiaba los corridos de repente. Decía, no, es que... No era... No era que tuviera una malla, es una malla de mugre que tenía el ojo de vidrio. Nunca se bañaba, por eso no le entraban las balas. Invitaba a otros a cantar aquello de Agustín... ¿Alzheimer? Bajaba, bajaba y bajaba. ¿No te lo sabes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo no! A ver, a ver, a ver, a ver cómo entra... ¡Alzheimer! Y poniendo a prueba la memoria, la garra, el acordeón, la voz de Isidro Castro. Año 33 del mes de noviembre, cantaré un corrido, si bien les conviene. Año 33 del mes de noviembre, cantaré un corrido, si bien les conviene. Agustín bajaba, bajaba y subía, a ver a su chata que tanto quería. Agustín bajaba, bajaba y subía, a ver a su chata que tanto quería. Agustín bajaba, bajaba caballo, a ver a su chata que estaba en Río Bravo. Agustín bajaba, bajaba caballo, a ver a su chata que estaba en Río Bravo. Agustín bajaba a su chata. ¡Sí! Agustín bajaba, bajaba y subía hasta y among the hire way! Juan Cáceres, Joaquina. Bonito el caballo que Jaime montaba, como era entendido, a señas le hablaba. Bonito el caballo que Jaime montaba, como era entendido, a señas le hablaba. Un amigo de él, de mala intención, le dio una estocada en el corazón. Un amigo de él, de mala intención, le dio una estocada en el corazón. Palomita blanca, y tocado, murió Agustín Jaime por enamorado. Palomita blanca, mi quito dorado, murió Agustín Jaime por enamorado. Esa es buena. Pero tal vez la más famosa sea los ojos de... Pancha. Sí. No hay otro éxito que haya resonado tanto en los medios de comunicación. Esa es otra que dice, andándome yo paseando por la frontera del norte. ¡Ay, qué cosa tan bonita! Esa, ¿cómo se llama? Chula Frontera. Pero no, los ojos de Pancha no le ganan. Los ojos de Pancha es más sonado. No, yo siento que el taconazo. Yo también. Suenele confiar, bailazo agarre bailado, agarre la del brazo. Piro, 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 piro. Pues tenía sutil tinte cómico, ¿verdad? Sí. Todas sus versiones. ¿Ese fue el locutor también, Héctor? Sí. ¿Sí? Sí, exacto. Porque dicen que el que le puso el rey del taconazo fue Palillo. Que ese fue el que le puso el rey del taconazo, Pipor. Y varias canciones son de él, ¿verdad? Es compositor. Sí, también. Don Baldomero, ¿cómo le va? ¿Usted primero puede pasar? ¿Le gusta que yo más allá? Hacele de chacharero, vende falluca en una película. En otra vende jitomate. Tomate. Tomate, sí. En otra maneja un taxi. Toda marcha. En una es ladrón y lo confunden con un maestro. No sé, rata, ¿no? Rata, rata. Ándale, esa mera. Sí. Aquí hemos recomendado otra donde sale un pedacito. Y no lo reconoces porque no sale de norteño. Lleva a su esposa el doctor. Ah, sí. No, pero el bracero del año. Ah, claro. Es que era un tipazo. Y además se desaprovechó porque cayó en el personaje. Y ya, no salió de ahí. Pero era alto, buen mozo, todo. No. No era tan alto. Era grande. Era grande. Sí. Bueno, yo lo conocí y lo veía caminar. Iba por ahí por Insurgentes, por el Hotel de México. Lo llegué a ver yo varias veces. Y no era tan altote así como se ve en las películas. Yo creo que más o menos el cuerpo, vamos a suponer, ¿cómo de Maneli? A Chaparro. 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 No, pero sí, más o menos de tu estatura. Chaparro. Pero ya ves que en las películas son altísimas. Pues en la película de ahí viene Martín Corona. Se ve un poquito alto. Sí, mira, Chaparro, Pedro Infante, Pedro Armendariz. Esos estaban Chaparros. Pero este era... Sí, sale en una película con Ferrusquilla y sí se ve bastante alto a comparación de él. Bueno, Ferrusquilla también. Era más chiquito. Era más que Chaparro. Pues sí, pero ahí te ves una proporción, ¿no? Más o menos. Ahí lo conocimos a Ferrusquilla y más o menos. Chaparro, Chaparro, tum, tum. Sí. Sí.